Ahora sí, un poco más en el techo del mundo, un poco más en Nepal. Un poco macabro para nuestra cultura, por lo menos. Mujeres cargando pesadas cosechas de arroz o estos mágicos arrozales son parte del paisaje nepalí. Pero con tantos granos, no sé a vos, pero a mí me dio hambre. Por ese motivo vení y acompañanos, porque ya mismo te invitamos a comer. Acá, lavarse las manos es fundamental y enseguida te vas a dar cuenta por qué. Además, el agua es muy codiciada y no se tira. La vuelven a usar para cocinar, lavar los platos o inclusive nuevamente para el aseo personal. Las mesas siempre se comparten y el motivo de las manos limpias es porque no existen los cubiertos. Solo se usan las manos y algunos, inclusive, las condimentan un poco. Una oración. Dicen que mirando se aprende, pero comer con las manos no es nada fácil. Yo sé que esto es una chanchada, pero acá, en Nepal, se come así. El arroz es la base de la comida y en los platos chicos tenés el condimento. Pero ojo, porque solo una gota puede perforar la mesa. ¿Y? ¿Cómo está? Buenísimo. Cuando ves a los locales, parece muy fácil. Y aunque te enseñen la técnica, es muy difícil aprender. Nuestros platos están llenos y ellos están terminando de comer. Después de un rato nos dimos cuenta que el secreto es aspirar. Y en el plato no dejan ni el juguito. Está para chuparse los dedos. Terminamos de comer. Y es momento de partir. Ah, el nombre de este lugar es el ají que lo recontra parió, pero la traducción la supimos después. Después que Cullini se había comido toda la salsa. Seguimos viaje. Y también con la buena suerte, nuestros compañeros de mesa nos invitaron a conocer una diosa muy particular. Pero para llegar, tenemos que cruzar el centro moderno de Katmandú. Te recomiendo mucha paciencia, porque nadie dirige el tránsito y los semáforos directamente no existen. ¿Datsinkali? 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 Datsinkali. Vamos a Datsinkali, que es un templo donde hacen sacrificios con animales para ofrecerle a los dioses. ¿A qué dioses? A la diosa Kali. Para algunas personas. La sombría diosa Kali es sinónimo de muerte y aunque la historia cuenta que no es una diosa maligna, a medida que nos acercamos a su templo, la gente se pone muy agresiva. ¿Suscríbete a su templo, ¿se le da? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Solo ofrendan animales, pero los extraños no somos bienvenidos. Para los hinduistas, la diosa Kali calmó su sed y el dios del mal no va a renacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!